Bienvenidos a esta tierra y a sus hermosos molares Esta es la fiesta de la Gela Gexa El lindo Oaxaca de Juárez Y estos son los zones y carabes De mi linda tierra, mire El lindo Oaxaca de Juárez Que retumben nuestros zones Y zapateando con ganas Entregamos nuestros corazones Estos son los zones y chilenas Del meridito San Pablo Pochucla Y que viva la Gela Gexa Guacaqueña Y estas son las fiestas Guacacela Eso Y hasta la meridita tierra del sol Vámonos para Guacuapan Juan de León Con su cara de mixteco ¡Vámonos para Guacuapan! 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 Ya está San Melchor Betasa Y ya se oye el son que da alegría Uxtepecana preciosa Baila por favor morena Baila la danza mi niña Que las notas ya les suenan Baila Baila la flor de niña Y hasta Duxtepec, Oaxaca Es la flor Pero de piña ¡Vamos hasta la costa oaxaqueña! ¡Hasta que lo quepa nacional! ¡Vámonos para Guacuapan! ¡Vámonos para Guacuapan! Y que se escuche el beso Quisiera hacer flabón Y regalarme en tu cuerpo Un retrofago chicón Y refrescarte el desierto Para llegar al rincón Que hay oler a perro muerto Su danza eleva al cielo en forma de alabanza Para mostrarle al mundo la verdadera esencia de su raza De la región zapoteca de los valles centrales de Guacata ¡Es la danza de la pluma! Y desde los verititos valles centrales ¡Que bailen mis chinas guacateñas! ¡Que el camino para toda mi gente guacateña Y sus alrededores ¡Así se gozan las fiestas! ¡Las fiestas de mi lindo estado de Oaxaca! ¡Y que se queme ese torino! ¡Y esto fue dedicado para toda mi gente de Oaxaca! ¡Con cariño! ¡Ahí quedó!